Hola chicas, y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, ¿es cierto que la cebada hace daño? ¿Para qué sirve? Propiedades y beneficios de la cebada, antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. La cebada es conocida únicamente porque es el ingrediente principal de la cerveza y otras bebidas alcohólicas como el whisky. Sin embargo, no es simplemente un componente de ellas, sino que también forma parte en varios platillos. Conoce para qué sirve y cómo se consume la cebada en el siguiente video. El uso más popular de la cebada es la fabricación de leches malteatas, una especie de batido, muy común en Estados Unidos, por ejemplo, y la obtención de mostos. En ciertos países, se aconseja a las mujeres embarazadas o lactantes que consuman cebada. A su vez, son la base de la fabricación de cerveza, sirope, vinagre, whisky y cinebra. Propiedades nutricionales de la cebada se dice que la cebada es el cereal más antiguo cosechado y empleado por el hombre. Poseen muy buenas ventajas en relación al resto, con más proteínas que el trigo pero menos gluten, por lo que el pan de cebada es más compacto y menos esponjoso. En algunas regiones se realiza una mezcla entre ambos cereales para aprovechar los beneficios en conjunto. A su vez, la cebada es una gran fuente de vitaminas del grupo B, evitando la rigidez de los capilares, regulando el colesterol, evitando la acumulación de grasas en el hígado, actuando como tónico cardíaco, protegiendo el sistema nervioso y combatiendo la depresión y la ansiedad. También ofrece vitamina K y ácido fólico. Se sabe también que la cebada contiene minerales benéficos como ser el potasio, el fósforo y el magnesio, así como oligoelementos, cobre, zinc, azufre, hierro, yodo. Es un alimento ideal para los niños que tienen problemas de crecimiento. La cebada es el cereal que más cantidad de fibra soluble ofrece, un 17% de su composición, esto la convierte en un alimento que retrasa la absorción de glucosa en sangre y reduce el colesterol. Tiene muy buenos antioxidantes que protegen del cáncer y los radicales libres. Algunas propiedades de la cebada, digestiva, emoliente, desintoxicante, tónica, reconstituyente, diurética, antiinflamatoria, mineralizante, antiséptica, laxante, vasoconstrictora y galactagoga. Se digiera sin problemas cuando está bien cocinado. Es útil para el trabajo físico y también intelectual, estimula el sistema neurovegetativo y protege los sistemas nervioso y cardíaco. Pero eso no es todo con este super cereal, que a partir de ahora no querrás dejar de consumir en tu dieta, es indicado para los casos de diarrea, cólera e infecciones intestinales. Para estos casos, se macera 50 gramos de cebada en un litro de agua, se hierve por 20 minutos, se cuela y se endulza con melaza. Se ha usado para la tuberculosis y para desintoxicar los riñones y el bazo. Las investigaciones afirman que presenta sustancias inhibidoras que bloquean la producción hepática del colesterol malo, LDL, protege a las mucosas intestinales irritadas, se le inculcan efectos anticancerígenos por ciertas enzimas, tonifica la salud digestiva, siendo muy bueno para los enfermos y convalescientes. Además tiene efectos laxantes, eliminando el estreñimiento y equilibrando la flora intestinal, todo ello debido a la cantidad de fibra soluble. En definitiva, el consumo periódico de cebada es bueno para los casos de, problemas hepáticos y biliares, estrés, reuma, edemas, rigidez articular, lactancia, osteoporosis, dispepsia, tumores de color y estómago, depresión, menopausia, ansiedad, estreñimiento, anemia, convalescencia, afecciones coronarias, diabetes, arterosclerosis, debilidad, gastritis, colesterol alto, afecciones pulmonares, cistitis y prostatitis. No hay dudas de que la cebada es un alimento con mil y una propiedades, que puede ser consumido por todas las personas. Existen variadas recetas para disfrutar de este maravilloso cereal con tantos beneficios para nuestro cuerpo. Es tiempo de que volvamos a consumirlo, como seres humanos. ¿Compartes con nosotros tu receta? Nuestra recomendación, cebada al cilantro. Ingredientes 1 taza de cebada perla enjuagada con agua fría 5 tazas de agua 1 cucharada de consomé de pollo en polvo 2 puños de cilantro 1 chile verde serrano 1 diente de ajo 1 cucharada de mantequilla Preparación La cebada se enjuaga en agua fría para quitar impurezas y tierra que pudiera tener. Vas a poner en una olla la mantequilla a derretir, a fuego bajo y cuidando de que no se queme la mantequilla. Agregas la cebada previamente escurrida y la dejas 10 minutos moviendo constantemente. Pones en la licuadora, el agua, el cilantro, el ajo, el chile y el consomé. Licúas bien hasta que desaparezcan los chiles y ajo. Vas a vaciar a la cebada. Cocinas a fuego bajo y tapado hasta que el líquido evapore. La cebada es de consistencia ligeramente crocante, no queda tan suave como el arroz por lo que no te preocupes si crees que no se ha cocido. La sirves y decoras con cilantro fresco. Opcional, unas gotas de jugo de limón. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense fuente de mejor con salud dot com. ¡Gracias!